Una de las actividades culturales importantes del mecanismo de cooperación de las naciones agrupadas en BRICS comenzó en la provincia china de Chengdu con el segundo festival de cine. Durante el festival se presentarán 33 películas de los cinco países que competirán por el premio Panda a la mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y premio especial del jurado. Además, durante el primer día se presentó la cinta Where Has the Time Gone realizada por cinco directores de las cinco naciones BRICS. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.